La película de miedo Néstor, ¿ya lo tienes todo? Eh, sí, sí, a ver... Eh, sí, va, sí... Pero no sé si Dani y David nos van a seguir el rollo, ¿eh? Bueno, no pasa nada, si no, los sacas de la llamada y... No estamos siendo malos amigos Va tío, no te reajes Hola, que me he perdido algo ¿Qué va, qué va? Sí, acabamos de entrar Estaba... Estaba hablando Néstor solo Eh, no, yo no estaba hablando No, no, he sido yo que he entrado pero no me he acordado de que tenía la cámara desconectada Eh, no, creo que habríamos reconocido tu voz Lo dudo Mareña, qué mal estáis ¿Qué tal la semana? Pues como todos los días Que ya no sé ni en qué día estoy A mí me pasa igual, llevo cuatro días pensando que es martes ¿Habéis visto eso? ¿Qué ha pasado? ¿Y martes por qué? Ay, pues yo qué sé, tía ¿Lo habéis visto? Las luces ¿Qué dices? Ay, deja de ser el idiota Vas a fundir las luces Que no, que no he sido yo Chicos, ¿estáis bien? Ahora ha sido una subetensión, supongo Ey, ¿qué pasa? ¿Os habéis congelado todos? Chicos, 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 chicos ¡Chicos! ¡Néstor! 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 Si es una broma, no tiene ninguna gracia ¡Bú! ¡Tío! ¡Puta joder! ¡Qué susto, tío! Bueno, ¿qué pasa? Que tampoco soy tan feo Que hemos perdido a Néstor ¿Qué hemos perdido a Néstor? ¿Que Néstor se ha muerto? ¡Néstor! ¿Creéis que se ha muerto? Por favor, eh, nos haquemos las cosas de contexto Pero a ver, David Entonces dices que Néstor no está muerto Entonces... ¡Zombis! Eh, Dani Se ha perdido su imagen Y parecía que había alguien más allí con él En su habitación Astrid No era Astrid Pues... ¿Y cómo lo sabes? Pues porque, a ver, a ver Dani, ¿qué? ¡Ha sido uno de vosotros! Dani, ¿cómo quieres que había sido uno de nosotros? ¡Néstor vive en otro país! Ahí es verdad Mira, chicos, yo os voy a dejar a mí Esto me da muy mal rollo ¿Néstor? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay, mira, yo me voy! ¡Hostia! Hostia, hostia ¿Has visto esto? A ver si es un virus Lo menos faltaba otro virus ya, ¿no? ¡Gracias, 2020! Mira, yo paso de esto Creo que me voy a desconectar y ya está ¡Calla, calla, calla, calla! Creo que escucho algo Astrid Menos mal ¿Néstor está bien? ¿Por qué estás aquí a oscuras? ¡Levante! Astrid Deja ya la broma ¿Qué coño pasa? Que te estábamos haciendo una broma ¿Pero qué? Pobre Abril, ¿eh? Esto es muy feo Oye, es que tú también estabas metido, ¿eh? Sois lo peor Lo he pasado muy mal Carla, ¿tú también? ¡Sorpresa! Sois lo peor Perdona Perdón, lo siento, era idea mía Yo... Yo nunca estuve de acuerdo Vale Perdón, Abril No, no, es que ahora uno de vosotros va a tener que llamarme por la noche hasta que vea uno Eso... Eso es un poco exagerado, ¿no? Ah, no haber hecho la broma Bueno, bueno, bueno Yo... Me voy a ir yendo, ¿vale? Venga, ¿eh? Adiós Adiós Ah, Carla, Carla, ya sé Piedra, papel, tijera Me parece justo Venga, va Vale Ah, una, dos y tres Dos, tres Piedra, papel, tijeras Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Dani, te toca ¿Qué? ¿Tú lo sabías? ¿El qué? Sí, sí, haz como si no Será mejor Pero que no Mira, me voy a aplaudir Y por la noche te llamo Y vas a estar conmigo hasta que me duermo ¿Hasta que te duermas? ¿Toda la noche? Es que las tengo loquitas ¿A qué sí? ¿A qué sí? ¿Quién las tiene loquitas? ¡Tú, Dani! ¡Tú, Dani! ¡Tú, Dani! ¡Tú, Dani!